¿Vale? Creo que si está enfocado, porque el otro día, en el último vídeo, no se enfocó muy bien, pero bueno, eh... Si no, pues... ¡A todo por culo! ¡Eres un cat! Hoy estamos en un nuevo vídeo, eh... No va a ser un viejo vídeo, pero bueno, eh... Voy a conmemorar, no sé si es la palabra adecuada, un vídeo que hice, pues, hace por lo menos casi 10 meses. Conmemorar, recordar solamente algo. La damos por buena. Este vídeo es del que os hablo, Snapchat en FIFA 16, y hoy lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Pues porque pues. Así que hoy, chavales, nos vamos a trasladar a Snapchat, y lo vamos a llevar a FIFA 17. También en el último vídeo os dije que iba a empezar a saludar a suscriptores, y ya en el anterior vídeo lo hice. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace básicamente dejando un like al vídeo que estás viendo ahora mismo, y dejando en los comentarios, un comentario, obviamente, que esté relacionado con el vídeo. Y si quieres que te salude sí o sí, pues tienes que ir a primera línea de la descripción que está aquí abajo, y retuitear un tuit que estará ahí puesto. ¿Vale? Es fácil, fácil y sencillo. Comentarios, coger el comentario que más me guste, que más gracia me haga del vídeo. Así que curraroslo y no os digáis saludame, porque en el vídeo anterior eran todos saludames menos 5 o 6. Y los saludos serán siempre al final del vídeo, para que os quedéis. Así que nos trasladamos al FIFA y vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí, y vamos allá. Estoy ready, y ¿qué jugadores he escogido para esto de Snapchat? O sea, si no lo sabéis, pues Snapchat tiene filtros, tiene filtros, que si no utilizáis Snapchat, no sé qué haces con vuestra vida, pero es que bueno. Bueno, ahora con Instagram se está copiando de Snapchat, da igual, vale. Esto debe de estar ya ready. Me estaréis viendo ahora, aquí estaréis viendo una pantallita, no sé dónde poner la pantallita, ¿dónde la pongo? Ahí, que estoy saliendo yo, eh, hola, no sé dónde mirar, a ver, voy a ponerme este filtro. Vale, pues en esto consiste Snapchat en FIFA, en poner los filtros de Snapchat, eeeh, a ver, este ahora. Pues poner los filtros de Snapchat en los jugadores de FIFA. Y en este primer episodio de FIFA 17 he escogido a los jugadores que fui dando para votar en la serie de Cámbiame, en el torneo de youtubers que participan en Cámbiame y algunos jugadores del Valencia. Así que, comenzamos. Veamos, a ver, tenemos aquí a Jamie Barry, Jamie Barry, que reconozca la cara, reconoce la cara. Vale, a ver, le vamos a poner el coche, a ver el coche. ¿Eh? Una princesita. Bardi de perrito, ahí está. Hasta ha sacado la lengua. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha puesto un sombrero. ¿Y eso qué es? ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Mira a Bardi! Este me lo voy a poner yo para mí. La juventud está preparadísima. ¡Qué guapo! ¿Qué se me cierra el Snapchat? ¿Por qué? Se está petando. A ver, Rashford. A Rashford le vamos a poner... Florecitas en la cabeza. Mirad a Rashford. Así le da un toque... Parece un ángel. Un ángel querido del cielo. ¡Ay, Rashford, Rashford! No puede ser. No puede ser. ¡Qué mono! ¡Ay, Rashford! ¡Te lo comí a todo! Canté. A ver, Canté. ¡Hostia, Canté! Canté sigue dando miedo, así. Hasta con este filtro. ¡Mira, Canté! ¡Basta! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué coño? Cada vez en Snapchat ponen filtros más raros. O sea, es que si no lo sabéis, Snapchat es una aplicación... No me han pagado, ¿eh? Es una aplicación, pues, nada. Para hacer el tonto y enviar fotos a tus amigos, por así decirlo. Y no sé. Cada día, pues, van añadiendo más filtros. O sea, mirad a Canté. ¡Hostia, Sturridge! Sturridge. Ahí está. Me va sin cabeza. ¡Ojo, Rooney! Ahí está. ¡Ay! ¡Es un conejito! ¡Rooney! ¡Qué feo que eres, hijo puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que este filtro es majestuoso. ¡Aaah! A ver qué pasa aquí con Godín. ¡Ay, mira, Godín! ¡Qué bonito que eres! ¡Míralo con las burbujitas! Y este... Este no hace nada. A ver, ¿este? ¡Mariposas! ¡Y ya está! ¡Fuera! Luis Nani, jugador del Valencia. Con sus florecitas en la cabeza. ¡Hostia! ¡Oblad de viejo! ¡Mirad a Oblad de viejo! ¡Oblad de viejo! ¡Parece una tía, eh! O sea, Oblad de vieja. ¡Hostia! ¡Da miedo! ¡Gundogan, eh! ¡Qué cabrón! Sterling con el del swag tiene que dar... Mucho swag. ¡Míralo! A ver... ¡Ahí está! Este sí que tiene swag. ¡Míralo! ¡Ay, Sterling! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Carlos Soler! ¡Míralo! ¡El bebé! ¡Ay, qué mono! ¡Moses de India Jones! ¡Tuturitú! ¡Tuturitú! ¡Ahí está Zaza! ¡La princesita Zaza! ¡Ja, ja, ja! En vez de pelo tiene corona arriba. Eh... Le acabo de chupar... Le chupa la cara a Remy. Es que los filtros, tío. O sea... ¿Me podía sacar la lengua? Ahora, ¿no? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que musa! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Y, mané... Ahí está. Que no sé qué parece... Parece algo raro, tío. Hijo mío, ¿qué te han hecho? ¡Qué feo que eres, cabrón! Y nada, pues se han acabado los jugadores. O sea, no sé... No sé si os gustará este vídeo. Es un poco raro. O sea, lo admito. Es un poco raro. Igual quedan... Una puta mierda. Que puede ser. O sea, puede ser que sea una puta mierda. O que os guste. Es algo diferente. Para intentar dar... Variedad al canal. Y nada, pues ahora voy a ir a Twitter. Voy a Twitter y voy a buscar el tweet que puse el otro día para que le dierais RT. Y os saludara. Eh... Que está aquí. Aquí está. Por cierto, si no me seguís en Twitter, seguidme. Que no os cuesta nada, hombre. Vamos a ver quiénes son las personitas que le dieron RT. Un saludo a POT15. Un saludo a Alexiut. Un saludo a Alexplayer. Un saludo a Blancer. Un saludo a Sergio Martras. Un saludo a Claudia. Un saludo a Moncho. Monchito. Un saludo a Javi Jancapi. Un saludo a Marc Valencia. Club de fútbol 99. Amund Valencia. Mirad que bufana me he puesto ahí. Mola, eh. Un saludo a Bastian. Un saludo a Raúl Risquez. Un saludo a Lau Futbol. Un saludo a Felipe, que es de Gambia. Un saludo a Felipe. Un saludo a Dailan. A Baibogar. Un saludo también a Chusete Punk, que también es de Gambia, me parece. Un saludo a Vito. Un saludo a Luis30731065. Un saludo a Julen Hernández. Un saludo a Pablo Recio. Un saludo a Tori. Madre mía, o sea, os habéis portado súper bien dando RT. O sea, muchas gracias, de verdad. El vídeo está guapo, el vídeo ahí. Así que muchísimas gracias a todos los que ayudáis a compartir los vídeos por las redes sociales. Y en este vídeo, pues, también lo vais a tener en la descripción, el tweet, para que le deis RT y os salude en uno de los próximos vídeos. Porque el próximo vídeo va a ser algo top. Pero los RT que deis en este vídeo, pues os saludaré en el siguiente, no, en el otro. Y ahora me dirijo a los comentarios de YouTube para elegir el que más me guste, el más gracioso. A ver, aquí está el vídeo. Dos tontos muy tontos cuando haces 17. 70 likes. Hay que dar más likes, chavales. En este vídeo tenemos que llegar a más likes. O sea, saludos, 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 muchos saludos. Con la risa de topo ahogado. Ja, ja, saludos a mí. Pues un saludo a TheVector00. La risa de topo ahogado. Eso quiere decir que se ha visto el vídeo completo porque es que me paso el vídeo descojonándome. Y nada más, chavales, muchas gracias por ver el vídeo. No olvides en suscribirte, en dar like, comentar lo que quieras. Y si quieres dar RT para que te salude en uno de los próximos vídeos, hazlo. Porque yo os quiero. Así que nada más, yo os dejo aquí. Voy a marcarme un selfie en Instagram. Que si no me seguís, seguirme. O sea, tenéis que seguirme. Pero ya. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Pum! Adiós.